Argentina vio una tercera ola de la pandemia con cifras récords de contagios debido a la variante Ómicro, una situación que está colapsando los principales centros de testeo y los sistemas de atención primaria. Según datos oficiales, el número de infectados comenzó a crecer poco a poco a mediados de diciembre y se disparó a finales de año. En los últimos siete días, el país suramericano ha registrado un total de 659.870 contagios por coronavirus, con una positividad del 58%. Estas cifras sitúan a Argentina como el país con más casos por cada 100.000 habitantes en toda América Latina. Pese a esto, las autoridades han optado por no imponer restricciones que frustran las vacaciones de verano. De momento le apuestan a impulsar lo máximo posible las dosis adicionales y de refuerzo, generalizar el pase sanitario para otras actividades e incluso plantear la vacunación obligatoria para la población más expuesta al virus. Gracias. Gracias.